Gracias, se ha convocado esta conferencia de prensa y me acompañan todos los miembros del Comité Técnico Administrativo del Hospital del Niño para plantear fundamentalmente tres aspectos. El primero, a la crítica situación económica que está atravesando el Hospital del Niño. Esto debido a que ya desde la implementación del Seguro Universal de Salud el año pasado, la recaudación de fondos propios del Hospital del Niño ha bajado hasta un 92%, vale decir que no recaudamos nada. Si bien el Ministerio de Salud nos da dinero como pago por las prestaciones del Seguro Universal de Salud, tenemos un problema, un problema mayúsculo, en el sentido de que las partidas presupuestarias, vale decir, en lo que uno puede gastar ese dinero que nos da el Ministerio de Salud, está limitado a ocho partidas que son gastos especializados por atención médica, vale decir, si nosotros requerimos algún servicio complementario de algún otro hospital, no sé, un estudio de una ecocardiografía en el Instituto Nacional del Tórax, pagamos eso. Nos dan la partida de lavandería, limpieza e higiene, los servicios de imprenta, la alimentación hospitalaria, productos químicos y farmacéuticos, material de limpieza e instrumental médico menor. ¿Qué es, cuál es el problema fundamental en este momento del Hospital del Niño? Ustedes saben que tenemos en todas las salas de internación, fundamentalmente en las salas de terapia intensiva, neonatología y en el departamento de imaginología, equipos biomédicos que son especializados y costosos, para los cuales desafortunadamente no contamos con una partida presupuestaria para el mantenimiento ni compra de repuestos de estos equipos. Por lo tanto, atravesamos una situación crítica. ¿Por qué? Porque estos equipos necesitan un mantenimiento preventivo para que sigan funcionando normalmente o necesitan un mantenimiento correctivo cuando el equipo falla y tenemos que comprar algunos repuestos. Desafortunadamente, no tenemos esa partida habilitada y estamos tropezando con el problema que no podemos realizar el mantenimiento a los equipos, a las máquinas de anestesia que funcionan en forma diaria, a los respiradores que tenemos en terapia intensiva, a las bombas de infusión, a los monitores. Por lo tanto, de seguir en esta rutina que tenemos desde el año pasado, los equipos que dejen de funcionar o que presenten algunas fallas van a dejar de funcionar, no los vamos a poder arreglar, no vamos a poder realizar el mantenimiento y esto va a repercutir en que va a disminuir nuestra calidad de atención o en algunos casos vamos a dejar de atender cierto tipo de pacientes. Ejemplo, si el tomógrafo presenta alguna falla, el servicio de tomografía en el hospital se va a parar. Hay que recordar que actualmente el hospital del niño presta el servicio de tomografía a todo el complejo hospitalario de Miraflores y muchos de los hospitales de segundo nivel de la ciudad en alto recurren a nuestros servicios. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Que las autoridades del Ministerio de Salud y de la Gobernación se pongan de acuerdo y puedan habilitarnos la partida de mantenimiento que viene en la plata que nos dan por el SUS para que nosotros podamos efectuar el mantenimiento de nuestros equipos. Doctor Fuentes quiere... Buenos días, y ya el director les ha explicado más o menos cuál es la situación del hospital, pero yo lo voy a hacer un poco más puntual y para decirles, por ejemplo, que el equipo de Rayos X no funciona porque no tiene el mantenimiento que necesita. Entonces, en este momento no contamos con el servicio, no tenemos funcionando la autoclave porque tiene errores y cada vez hay que estar llevando nuestros equipos para operar a otros centros que nos colaboren. Entonces, esta situación realmente... Yo no sé si las autoridades municipales, o perdón, en este caso el CEDES o también la Gobernación, tienen algún criterio de lo que significa manejar el sistema de salud. Yo no sé, cualquiera de nosotros sabe que hasta en su casa necesita cambiar un vidrio y para eso necesita un presupuesto de mantenimiento. Entonces, el hospital sí tiene cuatro ventiladores de anestesia, por ejemplo, dos no funcionan porque le falta un equipo u otro. Son equipos los que tiene el hospital del niño de la más alta calidad en cuanto a lo que significa ventiladores de terapia intensiva y de quirómano, que son de marca Drager, que son la marca más prestigiosa en el mundo. Y por lo tanto, también son equipos muy fuertes, pero la demanda del hospital hace que le quieran este mantenimiento. Y no solamente es lo que mencionaba el doctor, sino en todas las áreas. Esto hace que nosotros tengamos que empezar a tratar de compensar algunas cosas y eso determina que la atención de los pacientes no sea lo más oportuna posible. No tenemos un equipo de ARCO-NC en el quirómano que es imprescindible para hacer cualquier procedimiento quirúrgico. Es un equipo de radios exportar. Entonces, vean ustedes la gravedad del tema que hace que las autoridades, me estimo de la prefectura, no den esta posibilidad. A nosotros, a los médicos, realmente nos parece algo tan complicado eso que nos coorden todas las posibilidades que tengamos de atender al paciente. Esa es una cosa. Y la otra cosa que yo quería mencionar es que hemos tenido conocimiento de una circular, que también yo, como les digo, las autoridades o los científicos que apoyan al gobierno o al Ministerio de Salud, no sé si alguna vez han venido al hospital, pero resulta que ahora todas las donaciones del hospital del niño tenemos que llevar al centro de abastecimientos por un instructivo. ¿Qué les parece? El hospital del niño, para empezar, recibe muy poco apoyo en lo que significa de equipos de protección personales que ustedes ven aquí. Y tiene que conseguir de las damas voluntarias, de los diplomáticos, de las empresas, que ven la necesidad del hospital y nos dan de buena voluntad algún equipo para poder entrar al quirómano operado. ¿Verdad? Entonces, ahora resulta que todo ese equipo que nos llega tenemos que mandar al Cias. Y el Cias va a redistribuir. Yo creo que con todo el respeto que se merecen, eso no es lo correcto. Va a determinar que haya seguramente procesos que no estén relacionados con la función que deben cumplir estos equipos y de repente van a ir a terminar en la plaza Avaroa, en otras, en una tienda. Entonces, realmente, probablemente, mis palabras sean muy duras, pero creo que esto, lo único que nos puede apoyar para hacer conocer es la prensa. No podemos recibir apoyo y agarrar todo el apoyo que recibimos en cubrebocas, equipos de seguridad personal y mandarlo a hacer. Para darles un ejemplo, el esfuerzo que tiene que hacer el director y el hospital en este tema de protectores. Nosotros hacemos un proveedor de 15 cirugías al día. ¿Sí? Multipliquen eso por la semana y por el mes. Nosotros hacemos un promedio de mil cirugías al mes. Esas mil cirugías necesitan por lo menos entre cuatro y cinco personas que van a entrar al paciente. Y por lo menos necesitan entre cuatro o cinco protectores para este procedimiento, estos protectores N95. Y entonces necesitas un promedio de entre tres mil protectores para operar. Y eso consigue la dirección a través de las damas voluntarias y ha de ser repetidas. Y resulta que ahora eso que tenemos lo vamos a mandar al CEAS. Yo creo que eso vale la pena que rectifiquen porque no me parece una medida adecuada. Vulnera de alguna manera la voluntad que tiene una persona de donar a alguien. ¿No es cierto? Si yo vengo y le quiero donar el tenido con cáncer un tipo de medicamento y eso lo tengo que llevar al CEAS. Entonces creo que eso vale la pena que lo aclaren. Que rectifiquen esta medida que realmente a los hospitales de niños y otros que reciben muchas donaciones de personas de buena voluntad se van a ver prohibidas de dar. Porque si alguien quiere donar al niño y si sabe que se va a ir al CEAS pues porque lo dono. Mejor si no hago nada. Eso es algo que debería yo comentarles fundamentalmente y que bueno. Aquí estamos los médicos poniéndole el pecho y vamos a seguir atendiendo a todos los niños que sean necesarios. Entonces se va a modificar seguramente a partir de una semana la forma de atención. Se va a abrir un poco. Se van a flexibilizar las medidas. El hospital, como ha dicho el director, ya se ha preparado a través de la consulta, la telemedicina y al mismo tiempo la consulta virtual. Entonces creo que hacemos los esfuerzos dentro del máximo de nuestras posibilidades. No es decir no va a no ser. Gracias.